¿Qué consistió la jornada que realizaron el lunes pasado? El lunes hicimos una jornada sobre la urgencia de la educación de 0 a 3 años. Desde los 45 días, como dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es obligación del gobierno de la ciudad garantizar la educación desde los 45 días de edad. Y uno piensa, bueno, ¿por qué dejar a un bebé en una institución educativa, no asistencial? Porque en contextos de terrible pobreza, como tiene hoy la Argentina, donde uno de cada cuatro argentinos vive debajo de la línea de pobreza, es el 25% de la población, pero cuando uno ve qué pasa entre los niños menores de 18 años, y es el 40%. Entonces, si esos niños en el primer y segundo año de vida no tienen la alimentación y la estimulación necesaria, eso ya lo demuestran las neurociencias, entonces no se les desarrollan los circuitos neuronales, y después son los chicos que tienen una gran dificultad, cuando llegan a la sala de 4 o 5, ya es tarde, porque no tienen los circuitos neuronales para el aprendizaje. Entonces, Chile, Bachelet empezó hace 8 años, hace 10 años con Chile, Crece Contigo, un programa para asistir a los niños de los sectores más vulnerables, desde el embarazo, y después creó 4.000 jardines maternales, 80.000 vacantes, ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio de año de la falta de vacantes para justamente los niños de 0 a 3, los bebés de 0 a 3? Bueno, Bachelet creó 80.000 vacantes en 4 años. Entonces, tenemos que hacer un programa para darle la oportunidad a las nuevas generaciones que están naciendo en Ciudad de Buenos Aires y se está pasando en todas las comunas más carenciadas, niños que viven en el contexto de enorme pobreza, que no es solo económica, la pobreza es educativa, es cultural, es del lenguaje, es de la vivienda, si estos niños no están acompañados por el Estado y con instituciones educativas de altísima calidad que los ayude después a poder hacer una buena escolarización, estamos condenando ya a otra generación más, ya tenemos una pobreza estructural de abuelos, padres y ahora hijos que están condenados a una exclusión que ellos no van a tener los elementos para pensar en una movilidad social. ¿Quiénes participaron de la jornada? Nos vinieron expositores de Chile, del programa Chile Crece Contigo, de Uruguay, Uruguay Crece Contigo, y del programa Buen Comienzo de Colombia. Vemos países en Latinoamérica que han puesto la agenda de la pobreza y la educación en el primer, en el tope de la agenda política. Mujica en Uruguay está requete comprometido y nosotros creemos que alcanza con una transferencia de 600 pesos, no alcanza porque la exclusión es cultural primero que nada y educativa. Si no se avanza con los que están naciendo, como les digo, vamos a tener otra generación que no va a tener los elementos ni culturales, ni educativos, ni cognitivos para pensar en un futuro distinto donde se pueda incorporar a una vida como la que nosotros queremos. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.